¿Qué es la basura en las grandes ciudades de la Argentina? Habitualmente se elige como modalidad discursiva y a veces como modalidad de gestión para referirse al problema de la basura en las grandes ciudades de la Argentina castigar a la gente porque no se para la basura en sus casas o porque no recicla, como si la gente pudiera reciclar en sus casas. Pero hay otras veces que el Estado, como corresponde, se hace cargo, ya no sólo del reciclaje, sino de ir a buscar a las casas el material que sea potencialmente reciclable. Eso se llama recolección diferenciada y eso es crucial a la hora de que los Estados municipales puedan llevar adelante una política seria respecto de la basura. Esto es lo que ha decidido hacer, por ejemplo, el municipio de Morón en el área metropolitana de Buenos Aires. Municipio que, como se sabe, pretende ir en contra de la lógica de seguir enterrando a mansalva todo lo que se produce en las casas. Para eso, una vez por semana, el municipio destina un camión para que vaya a buscar casa por casa, barrio por barrio, los residuos potencialmente reciclables. Un ejemplo, véanlo. ¿Qué los motivó a lanzar un programa para la recolección diferenciada, el reciclaje, la separación en origen? Para nosotros, la sustentabilidad es un concepto que recorre transversalmente la gestión de gobierno. No tiene que ver con una política que se desarrolla desde un compartimento estanco del Estado municipal, sino con una macrovisión que intentamos desarrollar a lo largo y a lo ancho de toda la ciudad, replicándolo con distintas acciones del Estado municipal. Queremos dejar atrás un paradigma que a nuestro juicio está perimido, ha dado sobradas muestras de su obsolescencia, de no dar respuesta a las interpelaciones ambientales, sociales que hoy tenemos. Y nos atrevimos a dar el primer paso de la construcción de este nuevo paradigma, un paradigma que procure, apoyándose sobre las tres R, de reducir, reutilizar y reciclar, bueno, progresivamente ir logrando distintos objetivos. Por un lado, reducir los niveles de volúmenes que diariamente mandamos a los rellenos sanitarios, en este caso en particular al SEAMSE, un SEAMSE que está a todas luces colapsado, por circunstancias múltiples, y que queremos contribuir desde Morón, evitando que siga creciendo los volúmenes, sino corregir esa tendencia y que paulatinamente sea cada vez menos. Nosotros desde hace ya varios años, a instancia en su momento del ex intendente Martín Zabatele, y con el compromiso de esta nueva etapa de seguir profundizándolo, con una cooperativa que trabaja, que antes lo hacían en forma los cartoneros, los recolectores que lo hacían en forma individual, hoy los nucleamos en una cooperativa, y aquello que antes hacían en forma aislada, en sus hogares, sin las condiciones elementales de higiene, de salubridad, acopiando materiales en su casa, hoy fruto de esta relación entre esta cooperativa que gestó el Estado Municipal, y a partir de un espacio que dispusimos para que esta cooperativa acondicionase el residuo, lo procesara y posteriormente se comercializara, estamos logrando no solo mandar menos relleno al SEAMSE, sino también una fuente de ingreso a hombres y mujeres que o no lo tenían o lo tenían en forma mucho más precarizada. ¿Cuánto calculan ustedes el objetivo máximo de reducción de lo que verdaderamente se puede reducir? Nosotros estamos aspirando a reducir entre 100 y 120 toneladas día de residuo de 400 aproximadamente, de 390 a 400 toneladas día. La verdad que la respuesta es fantástica, la sociedad evidentemente operamos en un territorio muy fértil, y la sociedad estaba demandándolo. Da la sensación de que, porque esto ocurre en todos los lugares, que la conciencia social que uno le reclama a la gente, la gente la tiene. El problema es que el Estado no está a la altura de eso. Hay que generar las condiciones para. La verdad que nosotros venimos desde hace muchos años también, desde la dirección de políticas ambientales, llevando adelante campañas de sensibilización, de concivilización, de educación ambiental en los colegios, en los jardines, en las instituciones intermedias. Entonces, todo eso fue propiciando una masa crítica que ahora había que ponerla en acción con algo bien concreto. Y cuando se generaron las condiciones, porque le dijimos que en cada localidad iba a haber un día asignado para que sacasen el acumulado de una semana, el material reciclado, eso pasó. Y abrumadoramente nos vimos que en las calles aparecían, bueno, las bolsitas con los papeles, con el aluminio, con el cobre, con el plástico. Y los camiones van llegando al centro de acondicionamiento desbordados también de cosas. Vos hablabas recién del SEAMSE colapsado como paradigma, no solamente como espacio físico. Los municipios, lo primero que pueden hacer es esto que ustedes están haciendo, que es reducir la cantidad que envían a los rellenos sanitarios. Pero la otra parte que creo yo que es responsabilidad de los municipios es políticamente cómo influir para que ese paradigma SEAMSE termine derrumbándose. ¿Qué pasa con eso? Yo creo que hay dos dimensiones. Por un lado, el tema de lo discursivo, de la posición política, de exigirle tanto a provincia como a ciudad y a las autoridades pertinentes del SEAMSE que vayan ensayando distintas técnicas más modernas, más sustentables en la administración de ese lugar, que insisto, está en condiciones críticas y eso lo vemos regularmente porque hay problemas para ir a volcar o problemas con los trabajadores. Pero digo, más allá de la exigencia y del planteo político que uno le pueda hacer, después eso hay que traducirlo con coherencia en las acciones. Mal podría yo exigirle al SEAMSE nuevas técnicas y tecnologías y nueva forma de abordaje de este fenómeno si en mi ciudad le estoy mandando cada vez más volúmenes al relleno. Entonces, me parece que las dos cosas van de la mano. Le estamos pidiendo más seriedad y compromiso para que esa situación no se torne ingobernable, pero a su vez desde el municipio, que somos uno de los 16 municipios que le enviamos el residuo al SEAMSE, estamos fuertemente comprometidos para que paulatinamente le estemos mandando menos volúmenes. Queremos ser conscientes, responsables, prudentes en la administración del residuo que esta ciudad genera. Entonces, salir del viejo SEAMSE no solo significa, por ahí, poner en discusión las técnicas o la forma en que el SEAMSE administra la basura, sino también hacerse cargo de lo que uno produce como ciudad y en este caso, en mi persona como responsable de la gestión de los residuos en forma integral de este distrito. Entonces, el compromiso es reducir en la mínima expresión los residuos que generamos.